La comunidad continúa denunciando el robo de cableados en el barrio Palmira. En las cámaras de seguridad se muestra como un sujeto con habilidad trata de saltar para alcanzar uno de los cables de la línea telefónica. En ella trata de jalar su objetivo con el fin de poder coger algunos metros de cable y después cortarlo. La ciudadanía asegura que no es la primera vez que se presenta este tipo de situaciones que afectan las redes telefónicas del barrio Palmira, que hacen uso de ella. Piden las autoridades mayor presencia en el lugar.